Bien, aquí estamos en esta portada de negocios agradeciendo a Capcana, vive Capcana, y mira Rafael, una noticia, bueno acabamos de llegar precisamente ahora de Agoramall, donde tal y como habíamos hablado en el día de ayer, ya tiene varios días abierta esta tienda de Xiaomi, primera tienda de Xiaomi en la República Dominicana, oficial de la marca, y gracias a Gian Peña, que en el día de ayer nos envió muchas fotos de productos y demás, estuvimos por allá viendo el surtido, vamos a regresar en la tarde, a pasar por allá para ver algo con un poco más de detalle, porque había mucha gente, había muchos periodistas, muchos amigos, pero la verdad me llevo una muy buena impresión de lo que vi en esta tienda, porque ahí hay una combinación de todo el ecosistema de Xiaomi, a ver, obviamente están los teléfonos móviles, hay una mesa completa con gama media, con teléfonos móviles, son dos mesas, hay una de gama media, y una de gama media premium, y está su gama alta también, ahí deben haber como 16 teléfonos diferentes, 16 modelos de teléfonos diferentes, pero entonces también hay artículos del hogar, porque ahí hay aspiradoras, hay purificadores de aire, hay como se llaman estos robots que van limpiando por el piso, hay artículos de belleza personal como afeitadoras para los hombres, hay afeitadoras, bombillos para el hogar, bombillos inteligentes, hay una serie de artículos para la casa inteligente, porque hay unos sensores de movimiento, sensores de puertas, hay un buen surtido de estos artículos, entonces luego empezamos a ver artículos de entretenimiento, debe haber como algunos cuatro o cinco modelos de auriculares diferentes, hay también relojes inteligentes de varios modelos, hay bandas de ejercicio de varios modelos, hay cargadores inalámbricos, cargadores portátiles, hay inclusive de las bases que van para colocar el celular en el carro, hay una que me llamó mucho la atención y muy probablemente me lleve una, que es al mismo tiempo cargador, entonces tiene su cable y se ajusta al tamaño del móvil, lo cual es maravilloso, porque cuando uno, como en el caso mío que tengo dos teléfonos, hay uno de los teléfonos que no cae en la base que yo tengo, entonces con esto se resuelve. Bocinas, bocinas, hay taladros, máquinas de masajes, destornilladores eléctricos, repetidores wireless, repetidores wireless, tabletas, hay proyectores, cables, la cabecita, verdad, que son los, no sé cómo llamarle eso, pero son como, ese es el verdadero cargador, exactamente, lo que va pegado a la pared, conectado a la electricidad, de varios diferentes modelos, bandas cargadoras de 10.000 y 20.000 mil miliamperes, están las banditas de los relojes de diferentes colores también para que usted lo personalice, óyeme, la verdad es que está muy, pero muy completa la tienda de Xiaomi en el segundo nivel de Agora Mall. Una importante cantidad de modelos de relojes, ¿eh? Yo vi uno, dos, tres, cuatro, cinco modelos de relojes inteligentes. Cuadrados y redondos, que la gente siempre tiene un tema, ¿no? Que no me gustan los cuadrados, no, que me gustan redondos, ahí está, ahí está el de todos los tipos. Está la bandita también alargada, que es rectangular. La verdad. Accesorios de las banditas, importante. Claro, claro, para personalizarla, de diferentes colores. Lo que quiero decir es que es una tienda en donde usted puede tranquilamente ir todos los meses. Sí. Todos los meses usted puede ir a la tienda. Y unos precios, ahí mismo la gente estaba diciendo que los precios están súper agresivos de manera espontánea. Todo el que visitó la tienda estaba diciendo eso. Es muy buena estrategia de Xiaomi para trabajar su branding, que era una tarea pendiente de ellos, ya que ellos han entrado de manera, pudiéramos decir, exitosa a través de las telefónicas con sus móviles. Pero Xiaomi es más de ahí. Xiaomi es una tienda que te brinda soluciones tanto para el hogar y para temas personales de muy alta tecnología y son de las marcas que cuando pones en balanza calidad-precio vas a salir ganando. Fuera de serie. Es la realidad. Fuera de serie. Fuera de serie. Muy sorprendidos. Me gusta mucho. Está en un muy buen lugar. Recuerden que Ágora tiene una manera, vamos a decir que, diferente, ¿verdad? De llamarle a sus pisos. Sí. Está el 1, luego está el 1M. Sí, exactamente. Que es como un mesalín. Luego está el 2 y está el 2M. Sí. 3, 3M. Entonces, está en el piso 2. El piso 2. Así es. En el pasillo principal, que es el que está frente al balcón que da al atrio central de la plaza, ¿no? Ahí está. Usted lo va a encontrar inmediatamente porque llama la atención. Ahí se confirma la información y podemos darle de que es un proyecto muy ambicioso porque no solo va a ser esa tienda. Son cuatro tiendas confirmadas para la República Dominicana. Está muy bien. En Latinoamérica ya completan 32 tiendas. Sí, ah, hombre, pero estás haciendo la tarea. En España vi muchas. En España me dijiste que viste muchas. Vi muchas. Iba a entrar a una, había mucha gente y en ese momento no tuve tiempo. Lo dejé para después y ahí fue el fallo. El éxito de España es tremendo. Pero sí, y ya entiendo por qué esa tienda en España, es una zona muy transitada, de mucha gente a pie, y por qué esa tienda estaba tan llena. Precisamente por la gran variedad de artículos. Es decir, no es una tienda para personas amantes de tecnología. No, no. Es que ahí usted va a encontrar cosas que a lo mejor usted no necesita. Mira, es decir, como tecnólogo a lo mejor son cosas que usted no necesita porque un juego de destornilladores para las gafas. Un cargador, un cargador, un cargador, un cargador súper, súper ergonómico para cargar lo que es la llanta de tus vehículos, los neumáticos. Sí, un compresorcito de aire. De aire bien pequeño. Eléctrico. Oye, mira, mira, el rato que tenemos hablando y no hemos acabado de todo lo que había ahí. Vi algo que es muy útil, atención a las personas que no tienen esa disciplina de poner a cargar su teléfono todos los días en la noche. Esto es una base, ¿verdad?, que tiene un poquito de inclinación y que es un cargador inalámbrico. Entonces usted, por ejemplo, compra esa basecita, se lo lleva para su oficina, ¿verdad?, y usted lo pone ahí, y usted lo pone, pone el teléfono de frente a usted mientras se va cargando, porque inmediatamente tú lo recuestas, el teléfono, él empieza a cargarse. Eso es un palo. Inclusive le decía yo a Isaac Ramírez que es hasta útil para hacer live. Usted va a hacer un live por Instagram. Usted va a grabar un video, usted pone el teléfono ahí y mientras, normalmente cuando usted está haciendo un live, el teléfono se va descargando, pero este lo va cargando al mismo tiempo. Excelente, muy bien. Entonces usted puede durar ahí muchísimos ratos haciendo live sin miedo. Para generadores de contenido, eso es una maravilla. Óyeme, eso está genial. Así que invitar al público, repito, Agora Mall, segundo nivel. Ahí está esta tienda de Xiaomi. Xiaomi, de seguro que se nos han quedado cosas por mencionar. Bueno, había una luz para poner encima del monitor también, para la gente que trabaja de noche. Habían también unos sound bars, unas barras de sonido con subwoofer y demás. Óyeme, está genial. Vayan por allá. Vayan por allá. Y lo mejor de todo es que los precios están muy, pero muy agresivos. De hecho, la semana pasada, según nos dijo alguien en nuestro grupo de WhatsApp, ellos tenían unos descuentos especiales por apertura de la tienda. Además. Además de. Además de lo atractivo de los precios, pues ahí estaba. Había un artículo que tú estabas preguntando si eso eran dólares y eran pesos. Claro. Tú preguntaste, pero esto es dólares, no, y eran pesos. Así es. De lo barato y de los buenos precios que ellos están ofreciendo. Muy buenos precios. Así que ya saben, eso es segundo piso Agora Mall. Esta nueva tienda de Xiaomi en la República Dominicana. De verdad que un un evento esto, es decir, de tener a la marca ya con su tienda propia trabajando branding y. Déjame decirte algo, esto puede consolidar a Xiaomi para seguir creciendo aún más de lo que ha ido creciendo en el mercado de la República Dominicana, porque ahí mismo me dijeron que yo no soy baúl de nadie. Y el que me lo dijo, si no me dice que no lo puedo repetir, ¿verdad? Yo lo puedo tirar para adelante, ¿verdad? Claro. Xiaomi es la marca número cuatro en ventas en la República Dominicana en este momento. Méralo ahí. De móviles. De móviles. Número cuatro en este momento, Xiaomi. Entonces, esta tienda se convierte en un sostén importante para ello seguir creciendo. Y mira el timing. Y buscando el tercer lugar. Y mira el timing, Ravelo, porque también nos llegó la información. Ay, pa' Dielo padre. No, nos llegó la información, Ravelo, de que viene el lanzamiento del nuevo móvil de Xiaomi para la República Dominicana. O sea que a nivel de timing están lanzando la tienda, vienen con un nuevo modelo de teléfono, lo cual va a generar mucha conversación alrededor de la marca. Mujer Dominicana, te habla José Luis Ravelo. Que nunca te he engañado. Yo sé que de repente, tú nunca me has hecho caso. ¿Eh? Pero nunca te he engañado. Pero por una vez en tu vida me caso. ¿Qué? Te has muerto, viste. Claro, claro. Por una vez en tu vida, hazme caso. Ese regalo del Día de los Padres, velo a buscar a la tienda de Xiaomi. Ahí está el regalo. Te vas a acordar de mí. Ya a ese hombre no le caben más polochés. No, ni pañuelos ya. Ya hay casi que apretujar los polochés para meterlos en esa cabeza. Ya los pañuelos están mandados a guardar. No, y los gemelos son muy bonitos, pero ya hay. ¿Cuántos gemelos son? Ajá, y además son domanos. ¿Eh? ¿Domanos? No, además, y que lo que quiere hacer es un... Vete a la tienda de Xiaomi, vete a la tienda de Xiaomi en el segundo nivel de Agora Mall. Repito, vete a la tienda de Xiaomi en el segundo nivel de Agora Mall y vas a encontrar ahí algo de presupuesto tuyo para regalarle a tu esposo, para regalarle a tu novio. Para regalarle a tu hermano, para regalarle a alguien al día de los padres. No te pongas a estar inventando para que después no quede mal. Vas a sorprender con ese regalo, ¿eh? Tú vas a arrollar con ese regalo en el día de los padres. Porque cuando la gente lo abra, tú le vas a ver cómo le van a brillar los ojos, porque es que va a ser una sorpresa. Mira ya, Claudia. Claro. Claudia, llévate de mí, Claudia. A tu papá, Claudia, ya. Ese caco de ingeniero ya, ya está bueno, Claudia. Él tiene mucho. Tiene muchos cacos. Mira, mira, Ravelo, una información importante. Ya moviéndonos a otras noticias internacionales. Atención, Claudio y Rujo, y es que oye esto, Ravelo. Amazon, Apple y Disney se están peleando los derechos dominicales. ¿Pero quiénes son los que se están peleando? Amazon, Apple y Disney peleándose por los derechos dominicales de las transmisiones de la NFL. La NFL está pretendiendo conseguir, Ravelo, entre 2.500 y 3.000 millones de dólares. Y es bueno, Ravelo, que le expliques al público, que quizás no es muy versado en el tema, de que en Estados Unidos y otros litorales es diferente el tema de la comercialización de las transmisiones. Es que los derechos de televisión en todos lados hay que pagar billetes. Hay que pagar billetes, señor. Hay que pagar billetes por eso. No es como aquí. En el único país del mundo en donde el Licei no le puede sacar dinero a las transmisiones de televisión es aquí. Es aquí, increíble. En el único país del mundo donde las águilas no le pueden sacar dinero a la transmisión de televisión es aquí. Increíble. ¿Nadie quiere pagar lo que eso vale? Es al revés aquí. Es al revés. Aquí los equipos, los equipos han tenido que sacar su propio canal HD. Así es. ¿Verdad? Porque nadie quiere comprarle y al revés le piden dinero para transmitir los juegos. Claro. Le piden dinero en radio y televisión. Es verdad que nosotros vivimos... Así que la NFL pretende conseguir entre 2.500 y 3.000 millones de dólares con este nuevo contrato. Y ya yo mencioné los tres colosos postulantes que quieren hacerse de estos derechos. La plataforma Amazon, Apple y Disney están peleando, Rabelo, conseguir los derechos de transmisión dominical de lo que se conoce como el NFL Sunday Ticket, que puede alcanzar hasta este derecho de transmisión hasta los 3.000 millones de dólares. Y ustedes solamente, en el caso de la NFL, deben de pensar solo en ESPN, cuando hay estos juegos de la NFL, que esos son horas y horas de analistas antes del juego. Y eso se convierte en prácticamente un canal dedicado a eso. Por el momento, Disney está dispuesto, como se está quedando corto, Disney está dispuesto a ofrecer entre 1.000 y 1.500 millones de dólares anuales que se sumarían a los 2.700 millones de dólares anuales que ya invierten para retransmitir a través de ESPN el partido del lunes, Rabelo. Sí, el Monday Night Football. Exactamente. Lo que pasa es que hay varios productos, que bueno, Mauricio García lo está diciendo. Está el Monday Night Football, que es un partido que se coloca los lunes. ¿Los lunes? ¿Verdad? Está también el Sunday Night Football. Sí. Que hay muchos partidos que se celebran el domingo, pero hay uno en particular al que se le pone toda la atención. Toda la atención. Esos dos productos ya tienen, ya lo compraron. Ya lo compraron. El que están vendiendo es ese, que es el NFL Sunday Ticket. Ese es el producto que ellos están vendiendo ahora, pero yo creo que se ponen el precio. ¿Eh? 3.000 millones. Entre 2.500 y 3.000 millones. Está caro. Está caro. Yo no digo que no lo vale. No, pero está caro. Yo no digo que no. Ahora, entre esos tres bolsillos no hay problema. Sí, pero que en el caso de Disney yo entiendo que ya como le compraron la primera parte hay que darle un descuentico, como tú dices también. Porque ellos tienen, ellos tienen la otra parte. Porque hay VPN y le dicen. Exactamente. Entonces, así que ahí está, Ravelo. Se están matando. Sí. Para Apple y para Amazon hace mucho sentido también la adquisición de este tema de la NFL. Señores, la NFL en Estados Unidos tiene mucho rating. Y en ese deporte y en todos los deportes lo que manda es la televisión. Porque en el caso del fútbol de la NFL es en el horario filete de los norteamericanos que ponen esos juegos, Ravelo. Sí, sí, eso es eso. En el horario filete, en el prime time. Y la NFL genera, señores, mucho movimiento, mucho movimiento de dinero. Y ahí están estas tres cadenas, Ravelo, que quieren llevarse esa transmisión. Mira, Rafael, muy rápido, ¿verdad? Porque tenemos que irnos al break comercial. Sí. He visto en diferentes medios de comunicación este tema de la celebración de Miss Universo en la República Dominicana. Inclusive he visto a Magaly Febles haciendo como un media tour. Bueno, media tour, impulsando lo que serían las bondades de tener este evento aquí. Que me disculpe, Magaly Febles. A mí también, yo me disculpe. Yo creo que es un evento que está en decadencia. Sí. Yo no voy a entrar en los detalles de si ese evento pudiera ser beneficioso para la República Dominicana. Porque toda promoción es buena. Sí, claro. Toda promoción es buena y la República Dominicana es el centro de un evento de esta magnitud que mucha gente alrededor del mundo lo ve y todo lo que usted quiera. Pero es que ya eso no es lo que era. No. Es que eso es un evento en decadencia. Es que estamos hablando de un evento que nació en los años 70 y que hoy día no se ve con los mismos ojos. No. El mismo Donald Trump vendió la franquicia por eso. ¿Eh? Ya eso no se ve con los mismos ojos. Mujeres desfilando en traje de baño y en vestido. Ya eso es un evento que tiene que replantearse. Es la realidad. Tiene que replantearse de otra manera. Es algo muy superficial. Y que de premiar a una mujer por su belleza. Pienso yo, José Luis Ravelo, que no soy millenial, que no soy centenial, pero veo lo que ocurre en el mundo. Sí. En un mundo en donde la gente se ofende porque le diga morenito, ese no es el mundo para hacer un Miss Universo. Pienso yo, porque que yo no. De nuevo, eso es una discusión muy larga y no vamos a entrar ahí, pero siempre va a depender de la persona que recibe y cómo lo interpreta. De repente, usted le dice a un ingeniero, usted le dice licenciado y él se puede ofender. Y lo han complicado el premio porque ahora Miss Universo, que si un país te manda una persona trans, que si esa persona es. No, y además no, ni siquiera es una belleza natural, porque esas muchachas son, a veces, han recibido cirugías para mejorar sus dimensiones. Saludo a las venezolanas. Entonces, yo creo que eso es un evento que está en decadencia y yo, si yo fuera asesor del gobierno, yo le dijera no inviertan su cuarto ahí. Ya, ya, no es la primera vez que Edith, que Edith. Magal y Febre. Magal y Febre. Salud a Edith Febre, donde quiera que esté, que confundí los nombres. No es la primera vez que ella hace este acercamiento. En la pasada administración, ella lo intentó. El gobierno pasado dijo que no tenía los recursos y que habrían, que habían otras prioridades con relación al país y la participación de esto. Es válido de que ella quiera hacer el evento aquí. Pero ella es la representante. Ella es la representante y es válido de que ella quiera hacer el evento aquí. No, no le estamos negando su gestión. Pero tenemos una postura que desde el punto de vista de los negocios también es muy difícil. Ella, con números tangibles, poder sostener la inversión del país con relación al evento. Porque tú tienes que hacer una presentación de negocio para eso. Yo te lo voy a poner más sencillo para irnos. En una gestión del Ministerio de Turismo, donde ellos se sienten orgullosos de haber reducido un 90% la inversión publicitaria, ella no va a poder justificar esa inversión. Es así. Es así. Para que estemos claros, para que estemos claros. Así que vamos a una pausa comercial, agradeciendo a Capcana, vive Capcana. Al retorno, venimos con entrevistas. No se muevan del diablo.